De mis favorezas siguen rape Besos me los lanzas como frisbee Mami, estás moda y no es con Fiji Sé que tú me quieres, dime Kiki Media calladita, media flicky En mis favoritas siguen rape Ahora que estoy limpio siento un ecstasy No sé cómo sacas lo mejor de mí En mis favoritas siguen rape En mis favoritas siguen rape Tieno su carrito de Shane Me mata su acento de Spain Ya gané después de perder No quiero pensar más esta vez Yeah, esta vez no, baby Más yo te conozco, siempre me vengo a la vez Miren el reloj y es la hora de estar bien No quiero pensar más esta vez En tu panty yo me quedo preso Me gusta tu make-up y comerte en el proceso Adicciones lo que dan tus besos Baby, todo lo bueno siempre es malo en exceso En mis favoritas siguen rape Besos me los lanzas como frisbee Mami, estás moda y no es con Fiji Sé que tú me quieres, dime Kiki Media calladita, media flicky En mis favoritas siguen rape Ahora que estoy limpio siento un ecstasy No sé cómo sacas lo mejor de mí En mis favoritas siguen rape 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 Es mi favorito, siguen rippin'